Música Les informa Belki Sargueta, racionamientos energéticos igual a menor tarifa, que se vayan quitando la idea, dice la Cree. ¿La fuerza antimaras justificando asesinatos de mujeres? Estudios en Harvard y 12 años como fiscal federal. El Zoom de hoy con Katherine Goldstein, la nueva abogada de Tony Hernández. No te pierdas los detalles a las 6.30 pm en la página de Diario Tiempo.